Música 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 Nos vamos Nos vamos Una más Música No podemos morir No podemos morir No podemos morir Estoy pidiendo delirios Para los presidentes que son los pibes Los pibes de los presidentes Una agradecimiento a los presidentes de los pibes colombianos Y es por eso que para vos ustedes vamos a presentar El himno de la cubia norteña Pero tomen las manos bien arriba De todos aquellos que alguna vez Lloraron y sufrieron por amor Con tu solo corazón Vamos a ir ahora ¿Se la saben? Abren las palmas arriba Las palmas que suene Las palmas que suene Y el grito de mujer Iglesia El palma enorme Música Yelena Parla de los chicos Escuchen las manos bien en sobre Como las palmas 에e I A I 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 J I 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 No se escucha nada, ¿eh? Siempre goza, siempre goza Después de haber tenido tu sufrida ¿Cómo es? ¡Puede! 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 ¡Música DJ! ¡Gracias! ¡Chao!